Un saludo cordial para toda mi familia Mirada, con ori, con cariño Tres accionadas, estoy tomando veras cantinas con mis amigas Tres accionadas, estoy tomando veras cantinas con mis amigas El que me quiso se marchó, no le importó, se alejó El que me quiso se marchó, no le importó, se alejó Amarte me has dejado, destrozado el corazón Amarte me has dejado, destrozado el corazón Vamos, familia, mamani Me juraste, amor eterno, me prometiste amarme siempre Me juraste, amor eterno, me prometiste amarme siempre Sin embargo, tú me dejaste brindarle por tu partita Sin embargo, tú me dejaste brindarle por tu partita Amarte me has dejado, destrozado el corazón Amarte me has dejado, destrozado el corazón Amarte me has dejado, destrozado el corazón Yo te amé de verdad como a nadie te he querido Yo te amé de verdad como a nadie te he amado Un corazón como el mío estoy seguro no encontrarás Un corazón como el mío estoy seguro no encontrarás Amarte me has dejado destrozado el corazón Amarte me has dejado destrozado el corazón Así nos vamos bailando Con Zucre, Santa Cruz, Conchabamba, Carija, Otocí y toda Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!